Hace poco salió a la luz la noticia de que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí, por 340 millones de euros, podría llevar a inversión al conjunto de Newcastle. Y en Inglaterra ya están informando del posible mega once que quiere formar el Newcastle para la próxima temporada. Un once inicial muy ambicioso que debería cumplir, eso sí, con el fair play financiero. Ese once imaginario provocaría que jugadores que han tenido protagonismo en esta campaña, como Andy Carrón o Almirón, sean los principales perjudicados por la llegada de estos pedazos de jugadores. Son tres los nombres que ya han empezado a ilusionar a la parroquia de los Magpies. Gareth Bale, Edison Cavani y Arturo Vidal, tres nombres con una ficha alta en sus respectivos clubes. Y que el Newcastle debería invertir muchísimo dinero en ellos. Pero, con su nuevo escenario financiero, todo es posible. Gareth Bale ya ha sonado para abandonar el conjunto blanco durante muchos periodos de transferencia, así que no ha tenido oportunidades con Ciudad. Y su vuelta a la Premier League podría ser una de sus únicas posibilidades si quiere seguir jugando al más alto nivel. Apuntaba al Tottenham como posible destino, pero si el Newcastle va con fuerza por el galés, podría llevárselo. Otro jugador que estuvo a punto de salir en el pasado mercado de fichajes de invierno fue Edison Cavani. El uruguayo no cuenta con demasiados minutos en el PSG, ya que tiene competencia con el gran Icardi. Es por eso que el Atlético de Madrid intentó ficharlo en enero. Será uno de los nombres propios de la próxima ventana de incorporaciones para el Newcastle. Arturo Vidal completaría el trío de estrellas que estaría pretendiendo el club inglés. Ya dio un golpe sobre la mesa el chileno hace unos meses al afirmar que quería más protagonismo en el Barça. Los rumores de las llegadas de Nimar o Lautaro podrían facilitar la llegada de Vidal al Newcastle. Así son las cosas. El once que ya forman en Inglaterra sería el siguiente. En portería tendríamos a Dubravka. En la línea defensiva tendríamos a Dani Rose, Fernández, Lascells y Manquillo. McGrind, Arturo Vidal y Saint-Maxim completarían el centro del campo. Y Gareth Bale, Rondón y Cavani la línea ofensiva. Y nuevos águeres también podrían llegar al banquillo. Pochettino o Allegri ya están sonando para dirigir a este equipo que aspiraría a todo. ¿Creéis que ganaría la Premier League? Háznoslo saber en los comentarios. Esto es MuteGol. Suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.